Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una masterclass. Mi nombre es Dicet Ramírez, yo soy coordinadora académica de la Escuela Superior de Negocios de AGEXPORT y como siempre la casa se engalana con buenos invitados, con buenos aliados estratégicos que nos han hecho estar en este mundo del estudio de la academia pues de una manera en la cual pues queremos ayudar a todas las personas a hacer de Guatemala un país exportador, poder tener una visión global y tal es el ejemplo de nuestra alianza con EUDE. Esta alianza se materializó en noviembre del año 2020 y pues hemos estado trabajando ya 2021 y ahora 2022 con una oferta académica mucha más amplia. Y hoy traemos una masterclass gratuita para cada uno de ustedes. Nuestro expositor es Carlos Viera Estaraz, él es magíster europeo en marketing online y publicidad. Ustedes ya pudieron leer el panfleto, muchísima experiencia, coordinador del Departamento Social, experto en plataformas, email marketing, dirección de cuentas. Si alguien sabe de este tema señores es Carlos Viera. Así que hoy AIP Cycle Tendencias Tecnológicas. Así que esta es nuestra masterclass y sin más preámbulo doy la bienvenida a Carlos. Así que Carlos el tiempo es contigo. Muchísimas gracias Lisette. Un placer compartir espacio con vosotros, compartir al final experiencias y conocimientos, que esa es la idea. Hay que ser también generoso porque al final ya son 20 años los que acumulo a nivel laboral y que me dan esa visión un poco integral de lo que ha podido ocurrir en los últimos años que andamos inmersos, sin duda alguna, en el avance tecnológico. Y luego, bueno, pues también, como siempre digo, me viene un poco en el ADN porque ya desde muy pequeñito tuve la oportunidad y la suerte de verlo en casa por condiciones familiares. Siempre está muy vinculado a las nuevas tecnologías y esto me ha hecho apasionarme y seguir poco a poco creciendo en este campo. Lo que es verdad es que mi formación fue más por el ámbito del marketing, ¿no? Y por el ámbito de la empresa, hasta el punto, bueno, pues de hace unos cuantos años ya, dar el salto también al emprendimiento, seguramente que muchas de las personas que nos están viendo en este momento, pues se sienten identificados, ¿no? Con la necesidad que hay de comunicarse con el nuevo cliente, vamos a decir, ¿no? En ese ámbito digital y lo importante es conocer todas las estrategias y técnicas, perdón, que necesitamos, ¿no? Para hacerlo correctamente. Bueno, hoy vamos a hablar de Hype Cycle, como bien nos avanzabas, de esas tendencias tecnológicas que no podemos perdernos, que están ahí y que tienen que ver, y voy directo al grano, con algo que está sucediendo y que sin duda alguna ha marcado nuestra historia, ¿no? Como sociedad, porque en el fondo, nunca, nunca en la historia habíamos tenido un proceso de avance, ¿no? Tan exponencial hasta la fecha y prácticamente esto ha sido, lógicamente, vamos a decir, catalizado, ¿no? Por el propio momento pandémico en el que nos encontramos, que nos ha obligado, pues adaptarnos a este nuevo entorno. En muchas ocasiones el propio confinamiento nos ha llevado también a relacionarnos con nuevas tecnologías por primera vez y ese gran salto tecnológico en el que nos encontramos, pues es el principio, es el germen, vamos a decir, de algo que tiene que llegar, ¿no? Y que todos hablan, ¿no? De incluso llegar a un espacio en el que la singularidad tecnológica, ¿no? Sea algo que salga de las películas de ciencia ficción para terminar siendo algo real, ¿no? Y presente en nuestro día a día. Probablemente muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy suenen a ciencia ficción, pero os puedo asegurar que están muy presentes en la hoja de rutas de algunas compañías y que la inversión y sobre todo la motivación, ¿no? Que mueve a estas empresas a inyectar, pues esto, ¿no? A nivel económico inyecciones de dinero, de capital, para poder ponerlo en marcha, nos hace ver, pues bueno, hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, y que según duda alguna, cuando hay un, pues una fuerte inversión y hay unas grandes expectativas puestas en alguna de estas tecnologías, quiere decir, salvo que luego haya lógicamente algún tropiezo por el camino, que probablemente lo veamos, ¿no? Y sea una realidad la que estemos allí viviendo, ¿no? Fijaos, yo siempre digo que, como os decía, el gran catalizador ha sido la pandemia, ¿no? Y eso es algo que me gusta a mí verlo desde una visión un poco optimista, porque es cierto que ya son tres años, vamos, para tres años, ¿no? Metidos, inmersos en este mundo pandémico, como decía antes, y es verdad que estamos un poco ya preocupados, ¿no? De no salir, de no terminar con ello, pero es cierto que poquito a poco vamos viendo cómo se diluye, ¿no? Como al final, bueno, salvo en algunos territorios en los que todavía, lógicamente, la vacunación no ha aumentado, en el resto podemos dar gracias, ¿no? De poder contar con un sistema sanitario fuerte, ¿no? Y ver, como digo, ese vaso medio lleno, ¿no? Y en el ámbito tecnológico, sin duda alguna, como os decía, no hemos vivido una época tan dorada nunca, ¿no? Tanto a nivel de inversión como a nivel de adopción. Cuando hablamos de adopción, estamos hablando de que la gente, ¿no? El usuario final, ese consumidor que va a tener el trato, el contacto con la tecnología ya lo hace de una manera hábil, ¿no? Sin limitantes, sin barreras, sin fricciones y esto hace, bueno, pues que lógicamente la tecnología vaya avanzando y cada vez penetrando, ¿no? Mucho más en todos los territorios de este maravilloso planeta en el que estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Por contextualizarnos, ¿no? Ir poquito a poco avanzando y que sepáis también de qué vamos a hablar, porque todavía ese concepto a lo mejor para algunos es un poco desconocido, ese hype cycle, ¿no? Al final yo creo que estamos en un momento de transición, ya no hablamos, al menos en Europa no estamos hablando de transformación digital, porque esa transformación ya la venimos aplicando desde hace 10, 12, 15 años en algunos casos y puede decirse que en este momento estamos avanzando desde un momento más de transición digital, buscando esa fusión integral, ¿no? Entre los ámbitos reales y los ámbitos virtuales, el on y el off famoso, ¿no? Y quién sabe si en un futuro, ¿no? Ya iríamos hacia un modelo más de revolución digital, ¿no? Que realmente eso sí que daría un golpe encima de la mesa para cambiar, ¿no? Y que sea muy disruptivo frente a lo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces, las empresas en este momento, sobre todo aquellas empresas que apuestan por la innovación, ¿no? Y que quieren acelerar mucho más ese cambio que están viendo interno, ¿no? En procedimientos, en cultura empresarial, ¿no? En cultura digital. Han decidido poner en su hoja de ruta, como decían, sus estrategias largoplacistas, ¿no? O sea, una apuesta por la tecnología como vehículo y como motor de esa innovación y deciden o están intentando dar el salto, ¿no? Y aquí no, no pueden temblar, ¿no? No les puede temblar la mano, no pueden dudar porque si no saltan o se quedan a medio gas, probablemente haya un competidor, ¿no? En ese tejido empresarial que termina haciéndoles daño, ¿no? Adelantándoles, como decimos en España, por la derecha y al final, bueno, pues ganándonos esa ventaja competitiva que probablemente hubiéramos ganado, ¿no? Hubiéramos conseguido gracias, como decía, al apunte de la innovación, ¿no? Entonces, deciden saltar y para ello, lógicamente, tienen que poner encima de su mesa, ¿no? Su mesa de trabajo delante de, no solamente de la gente que al final conforma esta compañía, ¿no? Sino delante de su propio cliente en un ejercicio de, ya no de customer centric, ¿no? Sino de customer obsession, ¿no? O sea, de obsesionarse profundamente con su cliente hasta el punto de dejar de lado esos miedos, esas incertidumbres, ¿no? Que además están presentes en el día, en este día actual, ¿no? En este día de hoy. Y en un entorno exactamente cambiante, con una velocidad de cambio increíble, deciden apostar, ¿no? Por herramientas que les permitan ver un paso más allá, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, y esto ya no estoy acudiendo, ¿no? A hablar del Big Data, ¿no? Que nos habla, o que nos ayuda en este caso a predecir lo que puede ocurrir, sino que en este caso, lo que os traigo en esta Masterclass de hoy, es la oportunidad de conocer a través de una herramienta muy sencilla y aprovechando el conocimiento de una gran consultora que en la actualidad nos provee de ello, tener una herramienta, como digo, de predicción de esas tecnologías emergentes que puede marcar la diferencia y que apostando por ellas en un momento determinado y a sabiendas que puede, ¿no? Ya digo que todo es una apuesta, funcionar bien, puede cambiar el rumbo de nuestra compañía sin duda alguna, ¿no? Esta herramienta, este, como me gusta a mí llamarlo, esa toolbox, ¿no? Que nos da esta consultora, esta gran consultora tecnológica de amplio conocimiento, como os decía, en el ámbito tecnológico que es Gartner, todos los años, desde hace ya una tira importante de años, viene poniendo encima de su pizarra, ¿no? Y de tanto de empresarios como de educadores, formadores, ¿no? Y gente que de alguna manera se siente atraído por el ámbito de la tecnología, una gráfica que simplemente representa la madurez actual que tienen determinadas tecnologías, la adopción que pueden llegar a tener estas por parte de la sociedad y al mismo tiempo la evolución, ¿no? Tanto las expectativas que generan como el proceso que están teniendo y que probablemente tengan, porque hacen una predicción de ello, en los próximos años. ¿Esto qué nos da? Pues como digo, nos da esa gran curva de Gartner, que ya es famosa, y que nos posibilita el tener, como digo, un conocimiento previo de aquellas tecnologías, macrotendencias, podríamos llegar a decir, ¿no? Que pueden cambiar, como digo, o pueden darnos, mejor dicho, las oportunidades que hasta la fecha a lo mejor no hemos visto, no hemos sido capaces de ver, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué os voy a mostrar? Simplemente en ese Hype Cycle vamos a ver una línea X, una línea Y, ¿no? De ese gráfico, en el que vamos a ver en la parte alta, ¿no? Todo lo que es creciente, las expectativas que van generando estas tecnologías y a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir desplazando de manera horizontal por la misma, ¿no? Vamos a verlo reflejado a través de unos puntos. Claro, estamos hablando además de una gráfica con una profundidad bastante importante porque no solamente nos da unas fases concretas, ¿no? Que todos manejamos, que son esas cinco grandes fases que os pinto ahora mismo en el slide que estáis viendo, que es la fase de lanzamiento de esa tecnología, el crecimiento que puede llegar a obtener hasta conseguir alcanzar ese pico de expectativas, ¿no? Lo que llamamos sobredimensionadas, de ahí lo del Hype Cycle. Y luego esa bajada de tensión, ¿no? Que les puede incluso propiciar desaparecer, ¿no? Estas tecnologías por diferentes motivos, sustitución, ¿no? Falta de entendimiento, falta de adopción, complejidad, etcétera. Falta de inversión incluso. Y llegar a ese punto del abismo de desilusión. O encontrar poco a poco la entrada a ese olimpo, vamos a decir, ¿no? Al que todos queremos llegar, ¿no? Que es esa rampa de consolidación de esa tecnología. Y por supuesto la meseta de productividad en la que ya nosotros como individuos vamos a poder acceder como consumidores a ellos. Porque incluso no solamente va a ser una tecnología ya adoptada, sino también relativamente accesible, ¿no? En nuestro bolsillo. Que también a veces puede ser una de las complejidades que encontremos en este tipo de gráfico. Pero como digo, la profundidad de la propia gráfica nos lleva a tener conocimiento profundo, ¿no? Y detallado de cada uno de esos apartados. Desde empezamos a conocer, pues, dónde están sus primeras rondas de financiación, ¿no? O sea, dónde al final reciben ese capital para poner en marcha esta tecnología. Pasando por dónde los medios de comunicación, esos divulgadores, ¿no? Empiezan a hablar de la propia tecnología y generan expectativas en el público final. Dónde podemos encontrar, pues, siguientes rondas o una adopción de los propios productos o parte del usuario que también acelera, ¿no? Ese avance hacia la meseta de productividad o cómo compañías ya con un sello, un sello, vamos a decir, un sello certificador, avalan la propia tecnología y también hacen que avance mucho más, ¿no? O sea, nos permite conocer todo ese, vamos a decir, esa fotografía, ¿no? De cómo está la tecnología. Claro, estamos hablando de que Gartner analiza más de 1.500 tecnologías diferentes que en la actualidad, ¿no? Y en ese futuro plausible probablemente marquen, como decía antes, la tendencia, pero lógicamente la gráfica no puede mostrarnos tanto. Lo que hace al final Gartner es reducirlo a unas 25 aproximadamente tecnologías y por lo tanto también nos hace mucho más fácil la digestión de este gráfico. Y yo, ¿qué he hecho yo para esta sesión? Dado que tenemos un tiempo reducido y que seguramente, creo yo, os voy a generar bastante curiosidad en la temática y probablemente a posterior y después de esta sesión os preocupéis por conocer un poquito más, porque además son datos públicos abiertos que Gartner pone, como digo, a disposición de cualquiera y que nos permitirá, bueno, pues conocer mucho más detalles, ¿no? Y sobre todo ejemplos concretos ya aterrizados a nivel empresarial de cada uno de estas tendencias tecnológicas, ¿no? O sea, vamos a hablar de muchas cosas. Yo he tratado de recopilar aquellas que considero que pueden ser más impactantes y sobre todo más, tienen una facilidad de aplicación, ¿no? Una opción mucho más rápida en los negocios y que también sean sencillas de entender porque hay determinadas tecnologías que de verdad son verdaderas, o sea, entran en un campo ya de complejidad tan alta, ¿no? En el que ya nos tocaría hablar incluso de física cuántica, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente no creo que seamos muchos expertos. Yo el primero no soy experto en ese campo, ¿no? Pero insisto, esto ya es una visión simplemente de esas tecnologías y de un ejercicio de intentar llevarnos a un espacio en el que esa tecnología pueda ayudarnos a hacer mejor las cosas y ser mucho más eficientes, más productivos, ¿no? En nuestras compañías. Ahí vamos a ver, pues, desde inteligencia artificial generativa, vamos a hablar de experiencia total, vamos a hablar de la importancia y el peso que tiene todo el tema de la malla de ciberseguridad, ¿no? De cómo la inteligencia artificial nos aporta, ¿no? Y acelera, en este caso, el análisis, la predicción, ¿no? El llegar a esa inteligencia de negocio tan buscada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos que yo ya, como digo, he tratado de resumir en esta presentación. ¿Qué mensaje inicial yo os lanzaría? Pues que no nos dejemos, de alguna manera, tragar, ¿no? Por esa ola gigantesca, perdón, por ese gran tsunami que hoy en día nos amenaza, ¿no? Con el avance de esas tecnologías, porque yo os daba el dato antes de esas 1.500 tecnologías que Gartner nos dice que tenemos que conocer, pero yo creo que al final cada negocio es un mundo, cada persona, ¿no? Lógicamente es un mundo y tenemos que saber realmente pues hacia dónde queremos crecer, qué realmente tiene encaje, ¿no? En nuestra propia estrategia, en el concepto que tenemos y la filosofía, ¿no? De nuestra propia compañía, en la cultura de nuestra compañía. Y eso es importante, o sea, no marearnos y, como digo, no ahogarnos con tanta tecnología, porque en ocasiones tenemos que partir y poner siempre, no en ocasiones, perdón, ahí me estaba equivocando, sin duda alguna siempre tenemos que partir de poner en el centro de nuestras decisiones, sin duda, a la persona, ¿no? Y la persona es la que manda y aunque a veces podamos formar e inducir de alguna manera a una aceleración, como digo, de esa adopción, siempre es el que termina tomando la decisión, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir. Bueno, os muestro por primera vez esta gráfica, este Hype Cycle de Gartner. Como veis, ahí aparecen reflejadas tecnologías y yo os recomendaría como un ejercicio muy interesante antes de empezar y como deberes, vamos a decir, que os pongo para el final de la sesión, intentar comparar esta gráfica con las que ha venido presentando, perdón, el propio Gartner en los años anteriores. Es decir, tirar de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ¿no? Con esta gráfica y ver cómo han sido esas tecnologías, cuál de ellas ha tenido un avance, ¿no? Y ha ido poco a poco progresando, incluso manteniéndose en siguientes predicciones que hacía la compañía. Pero como cosa curiosa, esta gráfica, la gráfica que ahora mismo nos engancha, tiene una cosa particular, ¿no? O sea, prácticamente, por no decir, todas las tecnologías que están presentándose están en esa fase de lanzamiento, como decía, y de generación de sobreexpectativas, ¿no? O sea, ninguna ahora mismo está presente ni en la fase, ¿no? En ese abismo, ni en la parte de expectativas, ¿no? Generadas hasta llegar a esa meseta, ¿no? De productividad. Se reducen todas a los dos primeros pasos de ese avance, ¿no? De ese tiempo. Esto nos hace también la complejidad, ¿no? Y la inversión, ¿no? Que puede llegar a requerir estas nuevas tecnologías. O también, o sea, hay que hacer un análisis, ¿no? Y una reflexión en torno a esto, ¿no? O sea, que puede haber también otra serie de motivos que a veces, pues sería mejor leer entre líneas, ¿no? Y que no llegara a decirlos porque es verdad que nos puede generar algunas tristezas, vamos a decir, ¿no? Entonces, de todo esto, de esos 25 tendencias tecnológicas, vamos a ir poquito a poco avanzando por algunas de ellas, las que, como decía, considero más importantes, ¿no? Vamos a partir por la más avanzada, por esta que prácticamente está superando ese pico, ¿no? De sobre expectativas que veis ahí, ¿no? Y si veis en la parte alta, justo al final de todo ese tren, ¿no? De eslabones, de pequeños puntitos que aparecen reflejados y que son representación de cada una de las tendencias tecnológicas, nos quedamos con la identidad digital descentralizada como primer paso. ¿Qué es esto de la identidad digital descentralizada? Lo primero decir que al final es una respuesta a una demanda que por parte de la gran mayoría de los usuarios que pululamos, ¿no? Por internet, estamos llevando no solamente a las compañías, a las empresas, sino también a las propias instituciones, ¿no? Porque queremos movernos, queremos navegar en un entorno completamente seguro porque vemos que cada día nuestra vida depende mucho más, ¿verdad? De esos entornos digitales y queremos entornos protegidos, entornos seguros en los que la ciberseguridad, ¿no? Que tanto peso empieza a coger, ¿no? En el ámbito, como digo, empresarial, institucional, pues pasa a ser incluso un fundamento, ¿no? Del desarrollo de cualquier proyecto digital. La identidad digital descentralizada va un paso más allá de esa identidad digital que a lo mejor podéis tener en la cabeza porque lo que trata de hacer al final es de prácticamente sustituir todos esos elementos físicos que en la actualidad tenemos, os pongo el ejemplo de el carnet de identidad, ¿no? Nuestro DNI, nuestro NIE, nuestro pasaporte, nuestro carnet de conducir, nuestra tarjeta de la seguridad social, no sé, un certificado escolar, el título universitario, o sea, todo ese tipo de elementos que hoy en día están prácticamente vinculados, ¿no? Y agarrados a algo completamente físico y con el riesgo que también esto conlleva, ¿no? Lo que hacemos es trasladarlo al entorno digital, pero no estoy hablando de convertir esos elementos en un simple PDF. Estamos hablando en este caso de a través de la tecnología blockchain, ¿no? Que nos da esta posibilidad certificar, ¿no? Y en este caso asegurar y consensuar con un validador que esa información que nosotros poseemos, ese DNI, es veraz que ha sido generado por un certificado, por una, vamos a decir, un emisor válido, ¿no? Porque tiene esa certificación y además es un elemento único e inviolable, ¿no? Y que nadie puede modificar ni utilizar sin nuestro propio consentimiento, ¿no? Y al final esa descentralización que conseguimos a través de blockchain lo llevamos, ¿no? A esos elementos que forman parte, como digo, de la identidad personal, la identidad digital que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Esto también nos daría, como digo, mayor seguridad en el entorno digital y ya difícilmente alguna persona, ¿no? Podría, como digo, suplantar nuestra identidad, ¿no? O hacerse pasar por nosotros, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Esto, claro, que parece cualquier cosa, ya digo que es muy importante, ¿no? Que en un futuro pensemos también con esa visión que aunque sea sustitutiva, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que sustituye de este presente muy off, ¿no? Muy tangencial, pues todo vamos a tener que pasar por ahí sí o sí, ¿no? O sea, hay numerosos ejercicios por parte de, pues os habláis por ejemplo en el sector educativo, numerosas universidades, escuelas de negocio que ya apuestan porque el título final que entregan a sus alumnos, ¿no? A su alumnado esté completamente certificado y avalado por, como digo, esa tecnología, Por blockchain, impidiendo, pues, que haya modificación de las notas o simplemente variación de estas por una, pues no sé, vamos a decir por una por una mala gestión, vamos a quedarnos ahí, ¿no? De algún profesor, algún director, algún gerente, ¿no? De la propia compañía, Y entonces pasamos, como digo, a tener también dentro de ese pequeño ecosistema a esos emisores que validan las identificaciones que nos proveen y que nosotros como titulares utilizamos en nuestro día tradicional y luego esos verificadores que pasan, como digo, a asegurarnos que hay inviabilidad, ¿no? Por parte de de todo ello. Eso, como digo, tiene un enfoque muy, muy agarrado, ¿no? A una realidad actual que hoy en día estamos demandando todos, como digo, que es un entorno mucho más privado en el que la privacidad empieza a pesar mucho más y en ese mismo entorno, en el entorno de la seguridad, voy a quedarme con otra tendencia tecnológica muy interesante que es el cifrado homomórfico, ¿no? Que aunque tenga un nombre así un poco extraño, vais a entenderlo claramente cuando lo explique. El cifrado homomórfico no deja de ser un cifrado que nos permite de alguna manera realizar operaciones en este caso digitalizadas, Virtualizadas sobre datos de personas sin necesidad de desentradar esos datos, O sea, el principal problema que hoy encontramos es que cuando, por ejemplo, nosotros, ¿no? Estamos accediendo a una compra online o estamos, no sé, dejando nuestro voto en este caso en vez de por correo, ¿no? A través de internet que también tenemos la posibilidad en algunos países, ¿no? De votar a través de manera telemática. Lo que hacemos es desbloquear, ¿vale? Para que lo entendáis, quitamos una capa de privacidad de esos datos originales teniendo, pues, mayor posibilidad, probabilidad en este caso de que, pues, no voy a decir que un ciberdelincuente, pero podría llegar a darse el caso que acceda en ese mismo momento por esa puerta trasera a estos datos, Teniendo, como digo, pues, un punto débil en el encriptado de nuestra información. Ese cifrado homomórfico, ¿no? Lo que hace, como digo, es eliminar ese punto en el que se descifra, ¿no? Y se decodifican estos datos para tener un espacio mucho más seguro. Y en todo momento los datos que se manejan en ese cifrado homomórfico, el dato es operaciones sin descifrar, ¿no? Y por lo tanto no hay, como digo, esa viabilidad de la información. En todo momento el entorno es seguro y por lo tanto en un espacio en el que parece que toda nuestra vida va a rodar, ¿no? Y va a girar en torno al entorno digital, pues, necesitamos, ¿no? Este tipo de blindajes, vamos a decir, de la información, ¿no? Bueno, en el campo también de la experiencia de usuario, ¿no? Que es algo muy hablado, el customer experience, ¿no? Del que tanto se habla y que ya, lógicamente, dejó hace mucho más tiempo de ser una tendencia para ser una realidad imperiosa, ¿no? Una necesidad, por no decir obligación, de las compañías, encontramos también un campo muy interesante, ¿no? Que es el campo de la multi-experiencia, ¿no? Como veis, está a media altura de esa cumbre, ¿no? Que está subiendo en el hype cycle de Gartner y aquí llamamos multi-experiencia. Estamos hablando de multi-experiencia de un paso más allá de esa realidad virtual, de esa realidad mixta, ¿vale? Esa realidad inmersiva que, lógicamente, ha avanzado muchísimo que hace que, al final, el usuario final pueda tener una interacción con esos entornos virtualizados muy cercanos a la realidad, ¿no? O sea, entornos que prácticamente incluso combinen, fusionen el entorno real en que nos encontramos con esos elementos virtuales y tengamos una interacción real con ellos y con otras personas, lógicamente, pero no solamente a través de la vista y del oído, ¿no? Que actualmente pues unas gafas virtuales tradicionales nos pueden mostrar esto, ¿no? Sino un paso más allá, ¿no? ¿Y a qué me refiero esto? Pues sí, probablemente tenga mucho que ver con que sea una propuesta un poco, vamos a decir, adelantada a su tiempo a eso que ha copado los medios, ha llenado medios, páginas y páginas de medios de comunicación desde el mes de noviembre hasta la actualidad, ¿no? O prácticamente desde principios de octubre ya veníamos hablando de ello, ¿no? El famoso metaverso, ¿no? Esa realidad que incluso ha llevado, ¿no? A una compañía como Facebook a cambiar su propio nombre teniendo, como digo, muy clara en este caso, ¿no? Las posibilidades, las oportunidades que nos brinda esta fusión de la realidad con la virtualidad, ¿no? Y hasta el punto de llegar a confundirse. Os voy a poner brevemente, solamente el inicio para aquellos que no lo hayáis visto, del vídeo que el propio Mark Zuckerberg de Facebook nos utilizaba en este caso para hablarnos de esta tecnología. Imagínate, poner tu glasses o headset instantly en tu home space. Does part of your physical home recreate virtually and have things that are only possible virtually and it has incredibly inspiring view of whatever you find most new. Are you coming? Yeah, just gotta find some other way. Perfect. Perfect. Hey, what's up? Hi, what's up? Looking in space, who made this place? It's awesome. Right? I'm in L.A. This place is amazing. Is that you? Of course, it's a beautiful I have a robot. I thought I was supposed to be a robot. I knew you were nothing. Can you wait? I'm see you. Can you wait? Sorry, I'm running late, but you've got people to check you out. There's a place going on Soho. I need ARC for people to find. I'm going to go to next to you. I'm going to get it. Well, no I'm going to go to much more time. seguramente that many of you have had the opportunity to see this video that present and introduce in that concepto that met metaverso 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 here is a opinion personal and it's true that of some way Zuckerberg has been appropriated to a concepto that already was present and that also romped with determinadas barreras vamos a decir psicológicas incluso filosóficas de este entorno pero me quedo con ello y que insisto incluso ha llegado a generar ese hype esa expectativa tan alta esa sobreexpectación en torno a este concepto hasta el punto que han aflorado numerosas empresas que vienen al final a proveernos de tanto el hardware como el software necesarios como para poder saltar a ese entorno virtual, lo que ocurre es que la propuesta no es colocarnos unas gafas de realidad virtual y entrar en un espacio en el que simplemente vamos a relacionarnos con otros, vamos a hablar a mostrar nuestro entorno, como por ejemplo las gafas Oculus o las HoloLens de Microsoft etcétera, sino que estamos hablando al final de conectar todos y cada uno de esos mundos virtualizados en los que actualmente estamos relacionando con otras personas para tener un universo único de todos esos pequeños planetas yo soy un jugador de Fortnite y tengo lógicamente un avatar y tengo entre comillas una vida digital en ese acceso podría estar presente como un espacio más del propio metaverso ese apartado esa ventana de acceso a Fortnite o a Roblox o a no sé o a la ópera que están emitiendo en directo en streaming desde el propio teatro real de Madrid o a una película de Netflix y comentar a través de otros avatares esa serie o esa película como digo de Netflix que estamos viendo sin necesidad de encender el televisor de casa simplemente con un único dispositivo que nos colocamos delante de nuestros ojos y a través de ese sentido de la vista y del oído pues podemos empezar a disfrutar de ello pero insisto esto no se queda solamente ahí estamos hablando de prácticamente empezar a reproducir nuestra vida real en ese entorno virtual y para ello lógicamente tenemos que darle la mano al resto de los sentidos ya no nos vale solamente con la vista y con el oído es cierto que el cerebro ya recibe una cantidad de impactos y de alguna manera le engañamos bastante a través de estos dos pero qué pasa con el olfato qué pasa con el gusto qué pasa con el tacto también tenemos que integrarlos aquí por eso aparecen numerosas tecnologías también que dan la mano a este avance como por ejemplo los famosos trajes ápticos que nos posibilita pues tener ese tacto dentro de ese entorno virtual y oye una experiencia que me permite navegar bucear entre tiburones y de repente bueno pues usas el traje para sumergirte en ese mar notar la temperatura del agua que está lógicamente previamente programada notar el tacto de ese tiburón que con su cola ha pasado muy cerca tuya y te ha rozado el brazo o el instructor que te está llevando a hacer ese bautismo de buceo pues te ha agarrado de la muñeca y tú notas ese tacto esa presión que te está haciendo la muñeca o como estábamos diciendo para esos gamers que de repente pues están jugando no de una manera violenta pero que si noten pues donde les están dando un golpe o se están disparando donde han recibido el disparo etcétera etcétera o sea esto al final nos da unas posibilidades innumerables y por ejemplo en el campo de la educación se abren muchísimas posibilidades sin duda alguna o sea imaginaos tener la oportunidad de aprender a tocar el piano sin necesidad de gastarnos 100.000 euros en un piano de cola o sea tener la oportunidad de sentir el tacto de las teclas el sonido de las teclas la presión que tienen esas teclas simplemente a través de unos guantes que nos posibiliten ese sentido del tacto en ese entorno virtual y las rafas que nos pongan delante el propio instrumento musical entonces bueno se nos sale como digo un abanico importante de oportunidades como empresas que destacan aquí bueno pues me quedaría en este caso con Tesla Suite que es esa bueno pues vertiente de empresarial que está haciendo esto un desarrollo muy interesante como decía de los trajes ápticos y ya vemos que estamos hablando de tendencias tecnológicas en el ámbito un poco de la virtualidad vamos a decir no podía dejar de lado una tendencia que aparece reflejada en ese hype porque son los digital humans y además están causando bastante revuelo estos digital humans porque claro siempre hay como una especie de debate general cuando hablamos de robótica o hablamos del avance que está teniendo la inteligencia artificial siempre tenemos como esa amenaza de que las máquinas van a sustituir van a acabar con el empleo de numerosas personas y lógicamente es un miedo no infundado ni mucho menos que está presente pues desde que lógicamente ha habido evolución en las herramientas prácticamente desde la edad de piedra siempre ha habido ese miedo a ser sustituido o que algo que en la actualidad está hecho de una manera muy artesanal pero yo creo tengo una visión un poquito más optimista de este tipo de fórmulas de avance ¿a qué nos referimos? ¿o qué es esa tecnología esa tendencia tecnológica a la que llaman digital humans? esa fotografía que veis ahora mismo delante de la pantalla no es una persona real es una persona completamente creada por un organismo de inteligencia artificial que le hemos dotado además de unas características de unos rasgos faciales que nosotros hemos decidido a través de una plataforma y al final lo que hacemos es construir un avatar pero con una apariencia muy realista hiperrealista hasta el punto que integrando ese avatar con una vamos a decir con una mente con un cerebro cognitivo basado en inteligencia artificial le permite relacionarse con nosotros con una naturalidad pues como digo muy real como si lo estuviéramos haciendo como una persona real y al final están enfocados o al menos en este momento están introduciéndose en el tejido empresarial para dar la mano a las empresas con la idea de que den una atención al cliente mucho más humanizada ¿por qué os cuento esto? ¿por qué os digo esto? porque estamos dando cuenta que la gran mayoría de las compañías que hoy en día se comunican con sus clientes de manera digital tienden a ser muy frías y es algo que esto reflejamos normalmente en las encuestas de satisfacción de esa experiencia de cliente que se genera en el entorno virtual echamos de menos el calor humano en muchas ocasiones incluso la empatía ¿por qué? porque de repente compañías que antes se preocupaban en tener un call center en el que te atendían telefónicamente para explicarte pues simplemente a qué horario tenían de apertura sus tiendas o por ejemplo no sé cómo saber la talla de pantalón de tu hijo de 12 años y era una persona la que descolgaba el teléfono te escuchaba la problemática y trataba de resolverte la misma en la actualidad han sido sustituidos por los famosos asistentes virtuales esos chatbots en los que entramos y tenemos simplemente un árbol de preguntas respuestas preconfigurado y que en función de la palabra el concepto la query que al final la consulta hagas automáticamente va a esa parte del árbol y te devuelve esta información esto hace al final como digo desconectes un poco tengas ese punto deshumanizado en la comunicación con tu cliente tenemos que buscar vías y como todo pues seguramente que habéis visto numerosas películas de ciencia ficción en las que aparecen grandes avatares avatares que simplemente pues el protagonista de la peli entra en su casa y aparece reflejado a través de un holograma una persona muy real que parece una persona realmente y empieza a relacionarse contigo y al final esto pues claro te da la oportunidad como digo de intentar recrear algo que no es real pero que el cliente toma de una manera mucho más cercana que lo que estamos actualmente viendo ¿por qué os digo esto? porque la tecnología en este caso en la robótica que es verdad que ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años que incluso de la mano de la inteligencia artificial nos puede llegar a sorprender en ocasiones todavía nos genera una cierta tensión estar delante de un robot como Sofía que es la fotografía que ahora mismo tenéis ahí en Slashlight por ejemplo nos hace estar un poco tensos la relación que tienes con ella no es natural no es porque sabemos que no es humana y todavía como digo hay una cierta tensión ahí entre el humano y el robot que lógicamente hay que trabajar ¿no? entonces como nos demandan cada vez más tecnología humanizada nos vemos obligados a intentar replicarlo no sustituirlo sino replicarlo en este caso hacia la virtualidad os voy a enseñar un vídeo ¿no? de explicar brevemente esto de la mano de Unreal Engine que seguramente los conocéis como motor no sustituirlo bien si sí se 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 Gracias. Bueno, como veis, tenemos esa gran posibilidad, ese amplio abanico de poder personalizar hasta la saciedad, hasta el infinito y más allá a esos avatares. Y ya no es simplemente un robot con una apariencia, con una tonalidad de piel, con un tipo de pelo, con mascarilla o sin mascarilla y con un tipo de traje que le colocamos, sino, insisto, prácticamente estamos creando pequeños humanos virtuales que luego, como digo, de la mano de la inteligencia artificial y de las posibilidades que tiene también el avance del lenguaje natural que añadimos a las máquinas, pues en un futuro muy cercano van a tener una relación muy estrecha con todos nosotros. Y, insisto, los asistentes virtuales, esa Alexa de turno, ese Siri, ese Ok Google, Cortana, etcétera, que tenemos a nuestro alrededor, se van a convertir en verdaderas personas que, como digo, nos van a arropar y nos van a ayudar a relacionarnos con ello de una manera completamente diferente, más natural, que es lo que se echa de manos. Claro, os decía antes, habría el gran debate que siempre se genera. Yo ya digo que soy muy partidario de ver la tecnología como una herramienta que realmente nos va a hacer mejores y yo creo y confío plenamente en que, lógicamente, la conciencia, la calidad humana va a ver más los beneficios y va sobre todo a eliminar esos riesgos que se encuentran por el camino. Pero bueno, al final los cambios siempre conllevan esos saltos, esos altibajos, esos elementos disruptivos que rompen un poco con lo establecido y que dejan, es verdad, a partes atrás. Pero ese caos, ya os digo, si las organizaciones, las empresas y las personas en primer momento y delante de toda esa avanzadilla apuestan por la innovación, yo creo que pueden ser capaces de ordenar ese caos en el que nos encontramos. Estábamos hablando de los digital humans y, lógicamente, no puedo dejar de lado la inteligencia artificial, que pasa a ser algo muy importante, pero no cualquier tipo de inteligencia artificial. En este caso, vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, que es otra tendencia también presente en ese hype cycle. En este caso, estamos hablando de una inteligencia artificial muy avanzada hasta el punto que esas redes neuronales que permiten el aprendizaje y el conocimiento, llegar al conocimiento después de ese análisis de la información y de los datos que, lógicamente, inyectamos a este ente cognitivo, pues tienen métodos de aprendizaje completamente automático que englobaríamos debajo de ese machine learning, incluso de ese deep learning que al final recoge toda la información y utiliza esos datos para crear nuevas ideas y, además, muy realistas. Es decir, aprovechamos la capacidad de creación, esa creatividad, vamos a decir, no natural que tienen estas máquinas para llegar a construir elementos que en la vida, pasando muchísimos años, no hubiéramos sido capaces nosotros como humanos de desarrollar. Hay que aprovechar, como digo, estas herramientas que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Por poneros un ejemplo concreto y que al final aterricéis un poco esta tecnología, estamos hablando al final de, oye, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, con el avance de la vacuna? O sea, ¿cómo hemos sido capaces de en pocos meses poner en marcha y lograr dar con esa vacuna que resuelva una de las enfermedades más virulentas y más graves que hemos tenido en la humanidad, la historia conocida? Pues sin duda alguna también ha tenido mucho que ver la inteligencia artificial, el apoyo y la aceleración de esos procedimientos para llegar al conocimiento de los grandes y numerosos laboratorios, hospitales, científicos y médicos que han aportado su granito y que de la mano, como digo, de ese tipo de tecnologías han acelerado ese fin, esa meta. Y fijaos, por ejemplo, ya se predice que en este campo de la inteligencia artificial generativa, en 2025, es decir, menos de tres años, el 30% de los nuevos fármacos que salgan al mercado y de materiales concretos que vamos a utilizar para telefonía, para coches autónomos, para drones, para distribución, etcétera, etcétera, se van a descubrir sistemáticamente mediante técnicas de esta tecnología, de esta tendencia de inteligencia artificial generativa. Y por lo tanto yo creo que es una tendencia que sin duda alguna hay que tener muy en cuenta. Pero no me puedo espallar mucho más, ya lo digo, son 25 tecnologías, yo he hecho ese resumen, he hecho un trabajo de intentar filtrar y quedarnos con aquellas que considero que en un futuro, aunque no sea el día de mañana, lógicamente eso tenemos que verlo como algo de largo recorrido, van a terminar cambiando el paradigma empresarial. Yo trataría de hacer un pequeño resumen para que entendamos por qué es importante tener nuestros prismáticos bien puestos en el futuro, en este hype cycle. Yo creo que es importante, sobre todo, saber contextualizar una tecnología, no apostar ni demasiado pronto, ni demasiado tarde en ella. Hay que hacer ese ejercicio de analizar los gráficos, los datos, toda la información referente sobre los estudiosos que trabajan en cada uno de esos apartados para Gartner y que nos ayudan a saber cómo evolucionar. Nos da esa predicción tecnológica y saber al final en cuánto tiempo, cuáles van a ser sus próximos pasos, en qué fase está, etcétera, etcétera. Esto al final, ¿qué va a hacer? Pues que las compañías que lógicamente tengan ese mapa mucho antes que sus competidores, pues van a reducir el riesgo de sus decisiones de inversión en estas tecnologías y a veces incluso les van a evitar caer en la trampa o apostar por la incorrecta, etcétera. Y sobre todo, no dejarnos llevar en ocasiones por la supraexpectación que crean algunos medios especializados, etcétera, porque al final nos hacen, vamos a decir, promesas que son difícil cumplibles y que al final, bueno, pues nos pueden hacer bastante daño en la línea de flotación de nuestra propia compañía. Este es un poco el resumen de todo ello y como mensaje personal que os lanzo, en este entorno, como digo, altamente cambiante y en el que tenemos que estar muy pendientes de esas macrotendencias que vienen y que es un seguro, son como pequeñas tablas de madera que vamos a colocar encima de esos grandes abismos que tenemos que ir poco a poco atravesando y hay que dejarse llevar. O sea, yo siempre digo, no limitemos al final el avance de todas esas tecnologías, no nos frenemos simplemente por miedos en ocasiones, como digo, infundados, entendamos y sobre todo profundicemos en el conocimiento de estas tecnologías, ayudándolas a desarrollarse, a terminar adoptándose por parte de la sociedad en general y al final, bueno, pues logrando ese fluido en este nuevo entorno en el que nos encontramos completamente inmersos. Muchísimas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, encantadísimo de atenderla. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, súper interesante, ya me sentía yo en el metaverso, inmersa. Si alguien tiene alguna duda la puede escribir a través del chat y con mucho gusto se le estaremos dando lectura. Vamos a, en lo que se animan, vamos a platicar un poquito sobre los programas que tenemos en conjunto con EUDE. Pues tenemos esta especialidad en estrategia y transformación digital, en donde Carlos es uno de los docentes que nos aparecen por acá. Nuestra, nuestra alianza que, pues, ha nacido desde el año 2020 y que seguimos, pues, afianzando en ese momento, pues, obviamente por pandemia lo tuvimos que hacer de manera virtual. Sin embargo, hemos ido evolucionando. Ya vino Álvaro Dantar a visitarnos acá y esperamos, pues, que estos lazos se sigan estrechando. Bueno, este es el Pensum. Me voy a ir adelantando un poco porque quiero llegar a mostrarles que, bueno, empezamos cada 15 días, son 250 horas y el Pensum es fabuloso. Las ventajas también de la especialidad son que pueden ser parte de todos los eventos que tiene EUDE, que son parte de una comunidad internacional y podemos aprender sobre innovación y metodologías de innovación, agilidad y Scrum. También ecosistemas de innovación, emprendimiento y startups, tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes. El campus es virtual. Ustedes estudian en su tiempo y miren la foto del director del máster en marketing digital que tengo acá, que es nuestro expositor del día de hoy. Así que, pues, tenemos este programa en conjunto por si a alguien, pues, le interesa. Y también, pues, también tenemos una de las maestrías que, pues, tiende a bien, pues, dirigir acá. Es el máster en marketing y dirección comercial. También tenemos máster en finanzas y dirección financiera. Y tenemos excelentes descuentos para quienes son asociados a Hexford. Es un, son másters con doble titulación, tanto por EUDE como por nosotros. Y, bueno, si no hay, pues, ninguna duda al momento, entonces, procedo. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo, por, pues, habernos dado las palabras. No sé si quieres agregar algunas palabras de cierre. No, solamente, bueno, pues, mandaos un cordial saludo desde Madrid, que nos cuidemos mucho, que, lógicamente, todavía nos queda un poquito, ¿no?, en este camino de la pandemia. Y el bicho sigue por ahí fuera, como digo yo. Entonces, hay que estar muy precavidos. Así que, nada, muchísimas gracias, de verdad, por el interés, por el tiempo. Y encantadísimo de estar con vosotros en cuanto me digáis. Así que, a vuestra disposición. Buenísimo, Carlos. Aquí está tu casa. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Vamos a estar siempre en contacto. Recuérdense que tenemos másterclass todas las semanas. La próxima semana tenemos dos. Vamos a estar hablando primero de la documentación para la exportación. Y también vamos a estar platicando en una siguiente sobre Lean Six Sigma. Así que, los esperamos. Estén pendientes de nuestra comunicación. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!